La mayo de la jantilla, esto viene de Caimán, la primera maravilla, tú lo sabes, clave, buena, dando palos a los dos, a los que vienen, a los que van, y si, camina. La vida que se puede dar, vamos a los guanos, a los regueros, el piso que ya hay que dar, la vida que se puede dar, vamos a los guanos, a los regueros, el piso que ya hay que dar. La vida que se puede dar, vamos a los que van, los lo groups de las 않etas, todos sueños, el laván de la raíz de mi Cuba, ¡Gracias!